Ven, eso va Leo, eso va Leo No, tocas el karma Ay, fastidioso Es como por el audio Ay, no, sale la mata Montésele encima el mueble Ay, sí Ruiz se va jodiendo Ruiz se está roto Va a manchar el mueble ¿Qué te lo han dicho así? Me va a manchar el Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como se les prometí, voy a ser constante Entonces, hoy estamos acá en un nuevo video Gracias por todo el apoyo que me dieron en el anterior video De verdad, se los agradezco demasiado Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse Le dan click en un botoncito ahí abajo Que dice suscribirse Y de esa forma me van a estar apoyando demasiado Hoy tengo una súper, súper, súper invitada especial Es la primera vez que estaba acá en el canal Entonces, estoy demasiado feliz Y hoy vamos a estar haciendo una serie de preguntas Vamos a estar haciéndole una serie de preguntas Más bien a mi mamá Ella se llama Emilce Son preguntas que ustedes mismos formularon Que se los dejé en Instagram Acá están las preguntas preseleccionadas Ya tenemos las preguntas Y vamos a comenzar con este video Voy a dejarlos con mi mamá para que se presente No sé Introduce myself O sea, como tú quieras presentarte Lo que quieras decir como comenzando Pues Tu nombre Ajá Hola, buenas Soy la mamita de este lindo caballero Vamos a comenzar con las preguntas La primera pregunta la hace Roa Piso Karen Y es ¿Lucho era muy tremendo? ¿En qué sentido tremendo? Pues tremendo O sea, como tremendo Como muy alborotado Como muy ajá Pues ¿Qué les cuento? De pequeñito Fue un niño muy Muy calmadito Siempre fue un niño muy juicioso No porque él esté aquí ni nada Pero fue un niño juicioso Y ordenado Ya cuando fue creciendo Pues se volvió desordenadito Pero pues siempre lo eduqué De la mejor manera Y no Ha sido un niño muy tranquilo Hasta el día de hoy ha sido muy tranquilo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Muy tranquilo Que tuvo una hija a los 18 Tuvo una hija pero Nada tremendo la verdad Solamente tuvo una hija y ya O sea, ya Fue una cuestión de que ya tuvo su bebecita Y eso Me obligaron a tener esa hija ¿Qué ha pensado de su hijo en un futuro? Como una protección Siempre he pensado que va a llegar muy lejos Que va a ser alguien Que me va a dar mucho orgullo Porque pues siempre ha sido un buen estudiante No me parece que este chico sea muy listo Tengo sus altibajos Pero ha sido muy bueno Y me lo ha demostrado ahorita en la universidad No, Dios Un buen estudiante Y perdía 10 más tallas por corte Pero de todas maneras, vea Mi universidad no estaba tan mal, ¿no? Eso me ha dicho, ¿no? ¿Cuánto cerró semestre? Siguiente pregunta Sí, 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 bien Voy bien Mi promedio general es 3.9 Ah, güey Casi alcanzó el 4, amigos Casi alcanzó el 4 ¿Alguna vez pensó que su hijo Iba a ser independiente A tan temprana edad? No La verdad no Cuando se fue Cuando decidió irse Pues me dio muy duro Pero pues, o sea No me cabía en la cabeza Que se me fuera de la casa Pero le doy gracias Sí, lloré ¿Mucho? Lloré mucho Lloré mucho Pero pues así mismo También cuando lo vi Que estaba saliendo adelante Al lado de la mujer que tiene Porque tiene una buena esposa El puedo no porque mi dueña era Mirce Eh, tiene una buena compañera Dentro de pronto Unos añitos Se va a casar con ella ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Cuál fue la novia de Lu Que más les gustó? No tienes que decir Que este mario porque es de acá La verdad La que más me gustó O sea La que más me gustó No, no 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 No, no, no No, no Y pues se veía que era una niña de casa Juiciosa Madre de hecho yo a ella le coloqué cuernos Ah, madre de hecho Eso no sabía No sabía ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No, de hecho fue Con las dos Pero con Bueno, una de las novias de Lu fue ella Me pareció muy Por lo que era una niña muy Juiciosa Es que eran unos niños todavía, ¿no? Sí, pues es que teníamos Yo tenía como 15 años Ellas tenían 14 Y ella tenía como 14 Sí, ella era muy inocente ¿Qué sintió cuando se enteró que iba a ser abuela? Estás bien pendiente Bien pendiente Lloré mucho Lloré mucho porque pues no quería a tan temprana edad eso para mi hijo Porque lo quería ver como más O sea, lo quería ver con su carrera Con ya Yo siempre le decía Hijo, tienes que primero salir adelante Tener algo para ofrecerle a un hijo cuando llegue ¿Qué opinas tú de Stephanie? ¿Cuál es tu opinión como de ella? No porque esté aquí o porque esto Voy a decir cosas buenas No porque esté aquí de zapa De cosas buenas Es muy emprendedora Eso es algo que se lo Que se lo admiro Siempre Porque a pesar de la edad que ha tenido Que tiene Es una niña muy emprendedora Buena madre La felicito por esas cosas Porque yo siempre, siempre He apoyado y he admirado a la buena madre Porque a mí me tocó muy duro con ese jovencito Y siempre lo saqué adelante con mucho esfuerzo Y así me gusta porque Stephanie ha sido así Y cosas malas Pues venga les cuento Es muy mal genial Un genio ni el mal Genio que Dios mío No se soporta ni ella sola Pero tiene más cosas buenas que malas El genio, yo creo que lo que voy a dormir es el hijo El genio Y que no le puedes ganar nunca en una pelea Y que no le puedo ganar Nunca le pude ganar Ni le puedo ganar Ni nadie le ganará Nadie le voy a ganar Por algo escogió la carrera que tiene Y cuando se siente que va perdiendo No sé, hace algo Hace algo Ajá Ajá, bueno Ajá, sí, claro Ah, uy Guau Nunca le vas a poder ganar en una pelea a esa tipa Sí ¿A tu mamá le gusta como criaron a Isa? O como están criando a Isa? Empezando Yo le comentaba a Luis Eduardo Oye, ese día se paniqué Me daba, ay, ya me parecía terrible cuando comía sola Cuando le colocaba la comida sola Yo me llenaba de rabia Estefany, no, dele No, y Estefany No, señora Emilce Ella tiene que aprender a comer sola Y mírela hoy La felicito por esas cosas también, Estefany Sabelita tan bebé que está Y ya se sabe los números Y come solita ¿A qué costó? O sea, todas esas cosas son de admirarle a la niña Porque es una bebé Cinco para nosotros ¿Cómo me planeaste tener? ¿Fui planeado o no fui planeado? Eh, no fuiste planeado ¿Cómo que no fui planeado? O sea Yo pensé que mi hermana no había sido planeado Yo fuiste planeado en el momento Pero yo me dejé de cuidar así O sea, yo me dejé de cuidar porque me empezó a caer mal esa planificación Dejé de planificar Pero, o sea, yo quería tenerlo O sea, yo estaba en esos momentos con esa ilusión de tener un bebé Pero, ojalá lo tuviera Pero, de hecho, anteriormente ya habías tenido un aborto Yo ya había tenido un aborto Y eso, pues después de que ese aborto a mí me dio mucho miedo Cabe destacar que el aborto no fue inducido El aborto fue espontáneo Y yo dije, no, no me voy a cuidar porque esa planificación me cayó mal Pero, pues todavía no era que queríamos ya que llegara O sea, no era planeado pero sí deseado Pero sí deseado Y cuando ya nos dimos cuenta, pues muy felices Porque era mi primer hijo No me importaba que iba a tener Si niña o niño Yo quería un hijo Por aleja de esta anterior historia Lo bueno se hace esperar Todos los hijos son del mismo matrimonio Sí, señora Pues si te haces referencia a mis cinco hermanos No, mis cinco hermanos no son de mi mamá Yo tengo un hermano que se llama Camilo Que es el que más han visto en los blogs Él es mi hermano De sangre Pues los otros también son de sangre Él es mi hermano, pues de mi mamá y mi papá, pues Y mis otros cuatro hermanos son por parte de mi papá Son Julie, Jelly B, Jason y Camila Son esos cuatro hermanos que en un blog Vieron cuando ella, cuando ella vinieron Cuando ellos vinieron Toma, no, no faltan Entonces, pues diga mi mamá Pues que ella sepa Siguiente pregunta Máfer Torres, ¿te acuerdas de Máfer Torres? Ay, sí Uy, la cara Uy, Máfer Pues digo, ¿por qué no me querían? No sé, tú dime ¿Por qué no le querían? Pues... La verdad ¿Qué le cuento? La verdad y solamente la verdad Que no te quería Porque, o sea, tenía un concepto que eras como muy tremenda O sea, que... Y entonces, o sea, siempre, siempre he tratado de las malas influencias quitárselas de lado a Luis Entonces, pues esas cosas me daban como... Además, me llamaron un día... O sea, a mí nunca me llamaban al colegio por nada así El día que me llamaron para mí fue terrible porque yo casi me muero O sea, a mí no me llamaban nunca para colocarme quejas de Luis Eduardo Y ese día me llamaron y precisamente con ella Y ya habíamos tenido encontronazos con ella Eso fue súper chistoso porque ese día estábamos en clase Y Máfer y yo siempre hemos... O sea, nosotros, el último año que yo estudié en la nacional, que fue en Cúcuta ¿Qué es Máfer? Ah, bueno, Máfer era mi mejor amiga en el colegio Yo me la llevaba demasiado con ella Teníamos clases juntos Entonces, era una recocha impresionante Ella se hacía delante mío, yo detrás o yo delante de ella Y nos poníamos a hablar muchísimo durante la clase Los profesores más de una vez nos cambiaron Varios profesores nos la tenían montado Y cuando ellos llegaban al salón de clases Nos decían como Máfer para atrás o Luis para atrás Y nos distanciaban Entonces, pero obviamente había algunos profesores que no lo hacían Nosotros teníamos una recocha literalmente en ese salón Y entonces, un día, con una profesora La profesora nos odiaba O sea, la profesora nos tenía un odio impresionante Entonces, ese día, estábamos jodiendo Y yo me fui para la parte de atrás Porque yo ya sabía que esa señora iba a llegar Y me iba a decir Luis, hágase para atrás Entonces, yo me fui para la parte de atrás Y luego ella me llegó O sea, ella se fue para la parte de atrás también conmigo Nos pusimos a joder en toda la clase La profesora explicando Y nosotros molestando y jodiendo la vida Entonces, en un momento Pues nosotros éramos como muy pasados O sea, como que nos sobrepasábamos Con las cosas que hacíamos en clase Entonces, un momento Creo que, si no estoy mal, es así Si no, corrígeme en los comentarios Maffer Pero creo que es así Estábamos cagadísimos de la risa Cagadísimos Y Maffer era una persona que no se reía muy despacio Maffer era como Era impresionante Entonces, yo lo que hice fue colocarle la mano en la boca Para que dejara de gritar y dejara de reírse tan duro Y lo que ella hizo fue escupirme La mano Entonces, como me escupió la mano Yo la hice así en la cara La profesora obviamente se dio cuenta Y lo que hizo fue llamarnos al frente Nos llevó a coordinación Y llamó a nuestros respectivos padres Al llegar a coordinación Le dijo a la coordinadora y al coordinador Que yo la La profesora le dijo que yo La había manoseado a ella ¿Qué? ¿Qué? Pues Una coordinadora de un colegio Llama a un papá de una niña Y le dice que un compañero la manoseó ¿Ustedes cómo creen que va a llegar el papá? ¿Cómo creen que va a llegar el papá? Tengo miedo en este momento Además de eso Llamaron también a mi mamá Que era la responsable Pues en ese momento Como de mi De mi O sea, era como mi acudiente Entonces mi mamá llegó allá, ¿no? El señor súper histérico Que yo había manoseado a la hija O sea, esa profesora Siempre trataba de tergiversar todo Entonces Cuando llegó el papá De Maffer Obviamente fue un problema Él entró y habló con mi mamá Obviamente entró Mi mamá estaba ahí Entonces mi mamá pues Se puso muy, muy molesta por eso Esto lo estamos volviendo a grabar Entonces Vamos a volver a responder esto La primera vez yo quedé en shock Porque no sabía algunas cosas Y bueno, etcétera Pero pues Así es la vida Puse a Stephanie Ahora que supervisara Y supervisó muy bien Entonces vamos a volver a grabar esta parte ¿Qué fue lo peor En lo que lo pillaste haciendo? ¿Podrás? Sí, cuéntale otra vez Esto Lo peor fue Yo tenía una amiga Nada, una vecina Ella pues siempre me ha visto Con el sacrificio Que yo he sacado a Luis Eduardo adelante Y ella me escribe Y me dice Milce, yo le voy a comentar algo Luis Eduardo está llegando A la casa de La amiguita que tiene Que usted sabe ya quién es Y entra con una ropa Él como salió Sale vestido Yo le dije Él siempre se va en bermuda Y franela y tenis Y a veces se coloca una gorra A veces no Entonces me dijo Pues venga le cuento algo Él sale con otra ropa De esa casa ¿Qué? Y yo O sea Yo ya lo había visto varias veces Pero pues la verdad Hasta ahorita Ya Porque ya me preocupa eso Entonces Si era Que hacía eso Y eso me dio Muchísima rabia Yo fui y le formé un escándalo A esa niña Allá a la casa Miren el tamaño De esos huevos Y a Luis Eduardo Lo castigamos durísimo Y pues ya después No lo volvió a hacer Pero eso fue lo que más Eso fue lo que más me dolió Y me dio mucha rabia Esa vez Lo que hacíamos Era que yo me iba A la casa de mi amiga Y yo salía de la casa Pues en bermuda Yo salía en bermuda Como pues si fuera a estar Por ahí en el barrio Pues Porque ese era como El plan que siempre teníamos Ir a comer un perro O una salchipapa de mil O así Y entonces yo siempre Me iba súper casual Y cuando llegaba A la casa de ella Lo que hacía Era colocarme La ropa del hermano de ella Yo fabrico Mis propias opciones Y me iba Siempre nos recogía Un carro Y Que era como Las personas que Ella tenía De novios Y Nos llevaban a una discoteca Entonces Ese era como Nuestro plan Y siempre pues Mi mamá nunca se daba cuenta Yo le inventaba a mamá Me voy a quedar acá en la casa O me voy a quedar En la casa de Brianna O me voy a quedar En la casa De tal persona De X persona Y pues ella nunca Me ponía problema por eso Pero pues no sabía Que yo me iba A una discoteca Y así pues Porque yo estaba muy chiquito Yo tenía como 15, 16 años Luis ¿A qué edad te tuvo tu mamá En que trabaja Y saludos desde Perú? A los 28 años Que trabajo En costura Soy operaria Y la explotan horrible Sí Hoy no está trabajando Porque somos nosotros Sí La hacen ir hasta los domingos Pero bueno Y como hasta las 10 de la noche Pero ella pues Y no le están pagando No le pagan O sea Siento que Si una persona Tiene una empresa Y pues Hace quedar hasta tan tarde A un empleado Debería remunerarlo Muy bien O sea Pagarle muy bien Pero no es lo legal Porque prácticamente Te está sacando La empresa adelante Y está haciendo Lo posible Para que Hasta tu empresa Salga adelante Entonces lo mínimo Que puedes hacer Es pagarle muy bien Y más Horas dominicales Y de noche Como hasta las 10 de la noche O sea Es impresionante Lo que hacen en ese lugar Solamente para lucrarse más Esas personas Y tener más dinero Ellas mismas A costa de los trabajadores Que pues lo necesitan De eso se aprovechan Los jefes Bueno ¿Llegaron a tener discusiones Con Fepi Cuando vivían juntos? Sí Recuerdo una Que fue muy fuerte La vez que no nos fuimos ¿No? Yo creo que por esa Por esa discusión Fue que tomamos la decisión Sí, porque Stephanie Me gritó Que se quería Alargar de acá Que no me creía Que estaba mamada Que estaba aburrida Que no quería Volverme mal la cara Y fue por una bobada Fue por una bobada Fue por un Aventador Que fuerte marico No porque esté aquí Pero yo no sé Por qué ella Se portaba conmigo así Siempre Siempre No lo puede negar Desde que llegó A mi hogar Siempre le di mucho cariño Siempre me porté muy bien Hay que aclarar algo Primero que todo Mi novia Mi futura esposa Es una persona Que es Muy poco tolerante ¿Qué pasa? Por ella Viviera sola Sí, ni con Luis No es una persona Que le gusta vivir con gente Yo me acuerdo Que la pelea Fue por algo muy tonto ¿Por qué fue la pelea? Yo me acuerdo mucho Por el ambientador No, fue por un ambientador Ah, fue por el ambientador Por el ambientador Porque justo ese día Yo fui a mercar Y yo con el amor del mundo Quería que mi cuarto Oliera rico Y como era mi único espacio En la casa Yo dije Pues me compro un ambientador Y eso le hizo daño Yo destapo el ambientador Lo meto en la pieza Y Luis empezó con alergia Acaba de sacar Que Luis vivía con alergia Por todo O sea, Luis vivía con alergia Porque sí Porque no Porque tal vez Y Luis empezó a estornudar Y ya que la señora Me dice toda brava ¿Qué es lo que lo tiene así? Mira como usted está Que usted está enfermo Y estábamos en pandemia Entonces Acaba de sacar Que el nervio todavía peor Y me dice No, pero es que Mira usted como ahí está Que usted tiene alergia Que no sé qué Y la señora me dice Y me sacó el ambientador No dijo ni siquiera Por qué Nada Ya llegó Cogió el ambientador Y lo sacó Y lo que yo dije Si yo le hubiera metido Algo por Eso fue algo terrible O sea A mí me enerva Porque yo dije Como el único Pequeño espacio Que yo tengo En esta bendita casa Y ni aquí Puedo tener mis vainas Se prendió Ese enfoque ¿Cómo fue la época En la que tú Me tuviste a mí Y fuiste madre soltera? ¿Cómo fue? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo más duro De tu madre soltera? ¿Lo más duro? ¿Para mí? Lo más duro Era como que Si ya O sea Levantarme Y pues yo antes Me levantaba Y sabía que estaba sola No No tenía Si Si yo no tenía Para comer Yo pues que No importaba Pero ya era Levantarme Y saber que tenía Una persona Por la que tenía Que luchar Por la que tenía Que levantarme De la cama Y ir a trabajar Para sacarlo adelante Eso fue muy duro Para mí Pero también Igual Fui muy responsable Fui una mamita Muy responsable Aquí está mi hijo Lo puede decir Fui Se creó Se crió En los mejores lujos Pobremente ¿Cuántos años Fuiste madre soltera? Fui madre soltera Siete años ¿Cierto? Y con Camila ¿Alcanzaste a Hacer mamá soltera? Sí ¿De dos? ¿Qué fue lo más duro De ser mamá soltera De dos? Pues eso sí fue duro Fue duro Porque imagínense Ya eran dos personas Ya eran dos hijos Que yo tenía Y pues el papá de luz Me casaba muy poquito ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Y fue duro Fue muy duro Pero También Ahí fue donde yo aprendí Que uno como madre Es más fuerte Que los hombres Uno de madre Es capaz de sacar Un hijo adelante Solo Solo Sin necesidad De un hombre al lado Y eso Yo doy fe de eso Porque Al Luis Eduardo Cuando mi esposo Llegó a la casa Luisito tenía Siete años Y mi hijo Camilo Tenía tres añitos Y ahí estamos Ahí ya bueno Ya llegó él Y pues ya Fue diferente Porque ya me empezó a apoyar Ya pues Fue Ya va eso Pero Sacar hijos adelante Solo es duro Estoy demasiado orgulloso De la mujer que fuiste De la mujer que eres De lo De lo valiente Y de lo Guerrera que fuiste conmigo Es la madre O sea Es impresionante Porque Yo no me pararía A las tres días Y veía la mañana Yo llegaría A las dos de la noche Ah no Eso sí Cierto Estefan Siento que Son las dos de la noche Isabela lo compró Isabela lo compró Siento que sería Muy difícil Le amo Entonces Hacer eso Y hacerlo Todos los días Por siete años Y hasta hoy Porque lo sigue haciendo Es impresionante Y yo Te admiro madre Y eres Mi modelo a seguir Y tú eres Mi más grande ejemplo Y yo creo que Jamás En la vida Llegaría a dejar A mi bebé hermosa Solita O sea Yo creo que Tú eres El ejemplo Más puro Y más valiente Y más guerrero Que yo tengo Así es Te amo Y yo también Lo admiro ahorita En estos momentos Como padre Porque es muy juiciosa Lo mío Y esto Y esto Es la princesa Más favorita De mi vida Esta es la niña Que mi mamá Quería tener Esta es la princesa Que yo nunca Nunca pude tener Bueno y esas fueron Todas las preguntas En el video de hoy Espero les haya gustado mucho Revelamos algunas cosas Que nunca habíamos revelado La verdad Algo Cosas muy picantes No olviden Apoyarme Suscribirse Darle like Comentar la parte Que más les gustó De este video La parte que más Los dejó en shock La parte que Literalmente No sabían Por ningún lado Porque nosotros Siempre nos hemos caracterizado Por hacer preguntas Y respuestas Y contar de todo O sea como que Soltar la lengua Entonces Bendíganos Si les gustó Que mi mamá Participara en ese video Y de pronto La podemos estar sacando En otro video Más adelante En el canal Espero les haya gustado Mucho este video Los vuelvo a repetir Y nos vemos En un próximo video Suscríbanse Chao